de interna de un break o termomagnético de protección de objetos recordemos que existen dos dispositivos para protección la protección de humanos y la protección de objetos este es uno de los componentes eléctricos más elementales y básicos realmente la protección que esto genera solamente es para objetos por ejemplo se lo podemos colocar a un tomacorriente a las luminarias a la ducha a la lavadora etc éste solamente viene para conexión y desconexión de la fase la fase ingresa por este lado y sale por esta parte o viceversa eso es lo que normalmente suele hacer en este caso tenemos este que hizo un corto bueno un corto básicamente no sino realmente el conector quedó bastante